amoroso padre celestial te agradecemos en gran manera tu compasión tu misericordia tu paciencia para con nosotros y nuestros amados gracias por habernos invitado aquí esta tarde gracias por darnos la buena voluntad de venir y responder a la invitación que tú nos hiciste te pedimos que nos des de tu espíritu santo para que él nos ayude a entender que abra los ojos de nuestra mente para ver las cosas tal como tú quieres que las veamos en el nombre bendito de jesús amén entonces comenzamos con juan 15 5 el primer versículo que nos aprendimos de memoria y lo podemos repetir todos juntos tienen sus micrófonos apagados por favor repitan yo soy la vid y y vosotros los pámpanos el que está en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer recordemos siempre que es una conexión no solamente él ni no solamente nosotros sino él y nosotros tenemos que responder en juan 5 30 conseguimos la afirmación que cristo mismo hace hablando de sí mismo y dice no puedo yo de mí mismo hacer nada como oigo juzgo y mi juicio es justo porque cuál es el secreto no busco mi voluntad más la voluntad del padre que me envió luego pasamos a romanos 5 20 y la ley entró para que el pecado abundase pero cuando el pecado abundó que sucedió sobre abundó si allí veo a cristina que hace también con la mano sobre abundó la gracia dios siempre tan extravagante y generoso en todo lo que nos da generalmente entonces vamos a filipenses 2 5 al 8 pero por el hecho de que queremos avanzar en el estudio del santuario es los he dividido todos en tres grupos y esta noche pues hasta allí vamos a llegar con estos y ahora vamos a pasar a repetir los que tienen que ver con el santuario el primero de los que escogimos para el santuario es éxodo 25 8 y hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos una gran promesa y el gran deseo del corazón de dios siempre y no se cumplirá completamente para él hasta que estemos con él en la gloria hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos el segundo que nos aprendimos en cuanto al santuario está en salmos 68 24 salmos 68 24 y dice vieron tus caminos o dios los caminos de mi dios de mi rey donde en el santuario esa era precisamente la razón por la cual dios le dio el santuario todo con todas las instrucciones y los detalles al pueblo de israel porque él quería que entendieran que él quería habitar entre ellos que ellos vieran los caminos las formas los planes que él tenía no solamente de habitar entre ellos geográficamente sino habitar entre ellos en sus corazones en sus mentes en sus familias en sus horarios diarios en todo eso es lo que él quiere tener parte de nuestra vida de nuestro mismo ser volvamos a repetir este último por favor salmos 68 24 dieron tus caminos o dios los caminos de mi dios de mi rey en el santuario y a medida que vamos desarrollando el tema y vamos entrando en más detalle en las diferentes secciones del santuario esta noche vamos a estudiar las cubiertas del santuario y cada una de ellas con su símbolo y lo que representa vamos a ver más y más y más de los caminos de dios en el santuario entonces pasemos ahora al estudio que hemos preparado para esta noche o sobre el santuario o tabernáculo comenzando desde donde habíamos visto ya la vez pasada pero estamos repasando brevemente y rápidamente aquí tenemos nuevamente el versículo de memoria de éxodo 25 8 y hacerme en un santuario y yo habitaré entre ellos su presencia que se representaba por esa columna de fuego de noche que era de nube durante el día representaba y era su presencia misma entre ellos dios queriendo vivir con ellos y entre ellos aquí tenemos el plan de orden de orden todo con con orden en el campamento dios no podía dejar que ellos pasaran por el desierto en una manera desordenada sin organización porque así también las enfermedades los enemigos prosperan también y él les les dio un plan de cómo colocarse cada vez que acampaban cada tribu sabía a qué lado del del tabernáculo iban y la tribu de levi está aquí bien delineada alrededor del tabernáculo porque ellos eran los que eran encargados precisamente de lo el servicio del el mantenimiento de todo lo que tenía que ver con el santuario en la siguiente la usamos para ver también la posición de las de las tribus alrededor del santuario pero aquí principalmente nos dedicamos a ver cómo los hijos de jose no hay ninguna de las tribus que sea de jose jose era uno de los hijos de jacob pero en verdad lo que sucedió fue que la tribu de su hijo mayor manasés y su hijo menor efraín fueron así tomaron el lugar que hubiera pertenecido a él por lo tanto jose tiene dos porciones como si fuera el hijo mayor el que recibe la herencia doble por ser primogénito aunque tuvo una vida tan llena de dificultades desde muy joven, Dios lo recibió a él y lo usó como un primogénito. En la siguiente vemos la orientación del santuario. Hasta ese detalle Dios les dio a ellos. El frente, la puerta del santuario debía siempre estar hacia el oriente o el este. De manera que cuando entraran las personas a adorar, dieran su espalda al sol y cuando se arrodillaran o se doblegaran ante Dios para orar, su espalda fuese hacia el oriente y se postraran hacia el oeste. De manera que aún las naciones que los rodeaban pudieran darse cuenta que ellos no adoraban al sol. Adoraban al creador del sol. Aquí vemos la entrada única que había a los predios del tabernáculo. Una sola entrada, ¿por qué? Porque no hay sino un solo camino a la salvación, un solo camino a Dios. Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre, sino por mí. También él dijo que él era el pastor de las ovejas y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y de hecho, allí lo vemos, no había sino una entrada en esos rediles en Palestina y el pastor se sentaba o se acostaba y era donde el pastor dormía de noche durante el tiempo de verano para cuidar de sus ovejas. De manera que no había ningún enemigo que podía llegar a las ovejas a hacerle daño. Tendrían que pasar por el primero. Él no solamente dio su cuidado como puerta del redil, sino que dio su vida literalmente por sus ovejas nosotros. Aquí vemos las tres secciones del santuario, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Las paredes del santuario eran de madera enchapadas de oro. Por lo tanto, la luz del candelabro, la única fuente de luz, se reflejaba de todas ellas en todas las paredes, de manera que no se necesitaba ninguna otra fuente de luz. Aquí vemos la parte del atrio con los dos muebles que había en ella. También vemos allí a una persona trayendo su ofrenda al santuario, trae su corderito. Hablamos de cómo se confesaba y se pasaba la culpabilidad del pecador al cordero, a la víctima. Y luego la misma persona que traía la ofrenda debía degollar esa víctima, de manera que aprendieran y tuvieran presente cada vez lo que traía como consecuencia su decisión de pecar. De esta manera se representaba también a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El altar del holocausto, como lo vemos aquí, tenía fuego. El fuego era continuo y perpetuo. Lo había comenzado Dios. No podían traer fuego de otra parte para usarlo allí, ni podían llevar este fuego para ser usado en ninguna otra parte tampoco. Y como en primera de Juan 1.9 se nos dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos, lavarnos como la fuente de metal allí, de toda maldad. Entonces, aquí tenemos la vista de lo que representaba todo eso. Ahí está el cordero. Todo lo que se tenía que ver con el santuario tenía que ver con Cristo. Cristo, como lo describió Juan el Bautista, cuando lo vio venir y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También él dijo, a él conviene crecer más a mí menguar. Y es solamente mientras mantenemos nuestra vista sobre el cordero de Dios y entregamos nuestras vidas al cordero de Dios, es de la única manera que puede el pecado ser no solamente perdonado, sino quitado de nosotros. Ah, perdón, creo que me... No, ah, no, así, aquí estamos otra vez. Entonces, ahora vamos a estudiar las cubiertas del santuario. Tomen por favor sus Biblias y vamos a Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Se encuentra la descripción de estas cubiertas tanto en el capítulo 26 de Éxodo como en el capítulo 36. Esta noche vamos a usar el capítulo 26 para nuestro estudio y comenzamos con el versículo 1. Y dice, y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, o azul, púrpura y escarlata. También se usa ese término. Y harás querubines de obra delicada. La primera cubierta del santuario, de la tienda del santuario, era de lino torcido. Tres colores se usaban en ellas y entre ellos también entonces tenían que ser estos querubines, tenían que bordar o entretejer esos querubines. Esa cubierta solamente se veía desde la parte de adentro del santuario porque era la primera, la interior. De manera que al entrar al lugar santo, por ejemplo, cuando uno miraba hacia arriba, esto era lo que veía como techo. No se veían las partes del lado porque recuerden que están las paredes, pero la parte de arriba sí se veía y estaba toda con ángeles entretejidos entre ellos. Este lino era torcido, o sea que lo tenían que tejer. No solamente eso, sino que también los ángeles mismos tienen algo que ver precisamente con el trono de Dios. Vamos a Salmos 103, no pierdan Éxodo 26 porque vamos a regresar a él, pero vamos a Salmos. Salmos está aproximadamente en la mitad de la Biblia. Salmos 103, versículos 20 y 21. 103, versículo 20 y 21. Por el hecho de que la presencia de Dios se representaba allí y se presentaba la presencia de Dios allí en el santuario. Quedaba muy a propósito que los ángeles tuvieran una representación allí de lo que es el santuario celestial también. Regresemos entonces ahora a Éxodo para hablar de la segunda cubierta del santuario. Es la que vemos allí blanca. Esta, como pueden ver, no es que llegaba hasta ahí solamente cubría todo hasta el frente. Están así simplemente para que veamos las diferentes capas. Lo que sí se ve allí también es que la longitud de esta capa era un poco más larga que la capa interior. Así cada una de las capas tapaba las otras y un poquito más. Igual que las otras, más un poquito. Y así iban las cuatro coberturas o cubiertas del santuario. Esta era hecha de pelo de cabra. Veamos en Éxodos 26, 7 y dice Harás a sí mismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. Cuando habla allí de cortinas es porque tal vez ustedes observarán que allí se ven las secciones de cada una de estas cubiertas. No son tan anchas, no son completamente una sola desde el principio hasta final. Entonces se hacían por franjas, por cortinas como dice allí y luego se tejían juntas para formar la cubierta. Entonces esta era de pelo de cabra y era de color blanco. De acuerdo con el comentario bíblico inglés en la página 640, yo estoy traduciendo, no tengo uno en español, pero allí nos comenta de que los árabes todavía usan el pelo de cabra para tejerlo y hacer sus tiendas. La protección de esta clase de pelo entretejido provee mucha protección contra la humedad y contra el clima tormentoso. Como dijimos ya, era más largo que el primero y tenía suficiente de longitud para cubrir la parte de atrás. O sea, no llegaba solamente hasta el borde del techo, sino hasta atrás. Cada una de estas cortinas cubría hasta allá, excepto creo que de la más interna. No estoy segura, pero creo que esa interna no llegaba hasta abajo. La primera entonces de lino torcido, la segunda de pelo de cabra y ahora vamos a la tercera. La tercera es de pieles de carnero teñidas de rojo. Lo encontramos en Éxodo 26, 14, y dice, harás también a la tienda una cubierta de cueros de carneros teñidos de rojo. Dejemos hasta allí nomás la primera parte de ese versículo y primero comentemos en las características de esta cubierta. Era un poquito más larga que la otra y proveía más protección contra el clima. Cada una de estas va siendo como un poco más tupida para que así vayan proveyendo más protección. La cuarta, que la vemos allí, es la última, la externa, la que se veía cuando se venía a adorar allí al santuario, era de pieles de tejones y voy a explicar un poco más de eso. Leamos por ahora en Éxodo 26, 14, última parte y dice, y una cubierta de cueros de tejones encima. Hay cierta, cierta inseguridad en cuanto a la traducción de esa palabra como tejones. Es traducida en muchas de las Biblias así, pero hay otras Biblias que las traducen de otra manera. Para esto entonces voy a leer lo que dice nuevamente en el comentario bíblico, en la página 635. Nuevamente traduzco del inglés. Dice, la palabra hebrea aquí, dicha o traducida como tejón, parece ser una palabra prestada del lenguaje egipcio y es un término para una clase de cuero que viene de un animal no específico. También puede ser que sea relacionada con una palabra arábica que representa lo que traduciríamos como foca. Particularmente, más específicamente, lo que se llama el dugón o vaca marina. Este es un animal acuático, herbívoro, el cual mide aproximadamente 10 a 12 pies de largo y tiene una cabeza redonda y la cola dividida. A menudo se encuentra entre las rocas de coral del mar rojo. ¿Cuál de esos exactamente sería? Pues, como les he dicho, hay ciertas personas que piensan de una manera, otros traductores piensan que es de otra. Lo que sí sabemos es que ellos estaban suficientemente cerca del mar rojo de tal manera que hubieran podido adquirir pieles de dugón o de delfín del mar. Puede haber sido también piel de tejón. Lo que sí sabemos era que esta capa era mucho más tupida, más rústica y fuerte y esta era la que cubría todas las demás. Nuevamente, noten que es más larga que la anterior y cubre todas las otras completamente. Ahora, entonces, quiero que vayamos a la representación o lo que simboliza cada una de estas cubiertas. Comencemos por la más externa, la más exterior, que sería entonces la de piel de tejón o marsopa o delfín o dugón, como hemos dicho en la otra, en el otro slide. Esta representa al salvador humilde y sencillo. Creo que ya podemos referirnos al texto de Filipenses 2, 5 al 8 sin tener que irlo a buscar, pero si necesitan buscarlo, pues bien pueden. Filipenses 2, 5 al 8. Marquen eso porque vamos a regresar varias veces allí también de aquí en adelante. En el versículo 8 se nos dice que hallado, está hablando de Cristo, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Entonces luego describe cómo bajó, 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 se humilló. En el versículo 8 entonces está hablando y dice que y hallado en condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí encontramos pues el carácter humilde y sencillo del salvador. Precisamente representado allí por esta cubierta externa del santuario. En Isaías 52, y por favor no pierdan a filipenses, en Isaías 52, Isaías está después de Salmos, unas páginas, unas varias páginas después de Salmos. Isaías 52, vamos a leer los versículos 13 y 14. Los capítulos 52 y 53 de Isaías, recuerden que no había divisiones de los capítulos ni de los versículos cuando la Biblia fue escrita. Fueron escritas en párrafos como quien escribe una carta o un artículo. El capítulo 52, la última parte del 52, es parte de la descripción del siervo de Dios o del Mesías. Entonces, en el 52, versículos 13 y 14, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. Versículo 14, como se pasmaron de ti muchos en tanta manera, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. allí suena un poco como contraproducente, casi como si estuviera contradiciendo lo que lo que comienza a decir. Aquí tengo la traducción de otra de otra versión donde se escuchan las mismas palabras, pero una forma más fáciles de entender. Dice así, así como muchos se asombraron de él al ver su y su semblante tan desfigurado que habrá, había perdido toda apariencia humana. Y es así, cuando fue crucificado, los azotes que llevó, las heridas, el sangrado de todas ellas, no parecía tanto como un humano ya, parecía más bien como una víctima, ya fuera un animal o una persona, estaba completamente desfigurado. Pasemos al capítulo 53 ahora de Isaías, versículos 1 y 2, y nos va a decir algo de la parte física de cómo iba a ser este Mesías. Y dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Eso no nos da la figura o la imagen de una planta que está muy bella, que tiene hojas muy brillantes y que tiene tal vez flores o fruto también. No, generalmente la raíz no es muy alagante, alagadora, perdón, alagadora. No tiene ninguna cosa que sea tan bella la raíz. Pero no solamente era como una raíz, era como una raíz de tierra seca. Así que es bien, está casi muerta la pobre raíz. Y está esto comparando la parte física de lo que el Mesías iba a hacer. Y sigue diciendo, no hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos más sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y, ah no, perdón, dejemos hasta el versículo 2. Más tarde leeremos el 3. Pero como podemos ver allí que este siervo sufriente iba a tener una apariencia que no iba a ser halagadora a la vista. Si había alguien que lo iba a seguir, que lo iba a escuchar, que iba a seguir sus pasos, no iba a ser porque lo iba a perseguir por ser muy hermoso, muy simpático, muy apuesto. No estamos hablando aquí como en el mundo se usa cuando las personas son muy elegantes, muy bellas, muy atractivas. Esto no fue como Cristo apareció. Sé que hay muchos artistas que lo han pintado de diferentes maneras, representando su parte física como una persona muy afable, muy amable y de una cara muy sencilla y muy amigable. Pero generalmente, de acuerdo con lo que se explica aquí en la Biblia, podemos saber que la cara de Cristo o su parecer no era nada atractivo físicamente. Su atracción estaba en su ser el Salvador sacrificado e inmolado. Y estaba muy bien representado por las pieles de carnero teñidas de rojo. La siguiente que es la del Salvador sacrificado e inmolado, precisamente encontramos allí la descripción en los versículos 3 a 5 de Isaías 53. Leo entonces, Fue menospreciado, Fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado y no lo estimado en los versículos 3 a 7 de Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En Filipenses 2, 8, como ya repetimos, también allí se demuestra la parte de su sacrificio, el salvador sacrificado, entregado, como decía allí nuevamente en el versículo 8 de Filipenses 2. Y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. No murió de una enfermedad natural, no murió de viejo, por cierto. No murió tampoco ni siquiera de una lepra o un cáncer que hubiera sido bastante terrible, pero murió una muerte de cruz, lo cual representaba para las personas de ese tiempo, y se habla en la Biblia también, que maldito el que cuelga del árbol o de una cruz. Porque se representaba entonces a esta persona, no solamente como el peor de los criminales, sino que era una persona tan completamente endurecida en el pecado, que hasta el favor de Dios se le había negado ya. Ya se había apartado la gracia de Dios de él. Así lo miraron todos los que lo que lo vieron allí crucificado. Sí, no podían entender como una persona que había hecho tantos milagros, que había ayudado a tantos, etcétera, que fuera un pecador tan empedernecido. De manera que verdaderamente la reputación de Cristo, junto con su sacrificio físico y mental, todo aquello fue añadido el uno al otro. Nuestro Salvador sacrificado e inmolado, representado entonces por la piel de carnero teñidas de rojo. La siguiente cobertura, o cubierto, la encontramos en Éxodo 26, 14. Ya leímos que eran los, la, perdón, la, la siguiente es la de Éxodo 26, 7, que es el pelo de cabra, y es blanco. En cuanto a esto, vamos a buscar en Hebreos 2, versículo 10. Hebreos está en el Nuevo Testamento, después de los evangelios y hechos romanos, etcétera. Sigan, no vayan muy rápido porque son cartas pequeñas, pero llegaremos allí a Hebreos 2, 10. Esta cubierta representa al Salvador puro y sin pecado. Leemos en Hebreos 2, 10, donde se nos dice, Vamos ahora al capítulo 4 de Hebreos, Versículos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No fue que no tuvo tentación, la tuvo. No fue que no hubiera podido pecar, no, hubiera podido pecar porque tenía su propia voluntad y en cualquier momento hubiera podido usar su voluntad en vez de permitir que la voluntad del Padre fuera la que se llevara a cabo. Por todo eso, entonces, fue tentado, que hubiera podido caer en cada una de ellas, fue tentado igual que nosotros, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Luego dice en el versículo 16, Lleguémonos pues, la palabra pues allí, palabra pequeña, una palabra que no se usaría para una sola oración porque no tiene mucho significado en sí misma, pero la palabra pues representa que todo lo que viene antes de esto es lo que forma la base para lo que se va a decir. Entonces dice, Lleguémonos pues, pues ¿por qué? Porque fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado, por eso, como resultado de eso, por lo tanto, en otras palabras, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El hecho de que nuestro Salvador fue un Salvador puro y sin pecado fue lo que compró para nosotros el privilegio de la oración. Podemos venir delante de Dios, delante del trono del universo, confiadamente, como un niño que entra a su casa. El niño no tiene que tocar y esperar que le abran la puerta y le digan, pase por favor. No, el niño simplemente abre la puerta y, mamá, aquí estoy, o papá, aquí llegué. De la misma manera, porque nuestro Salvador fue puro y sin pecado, sacrificado e inmolado, humilde y sencillo, por eso nosotros podemos llegar ante el trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos queda entonces la capa interior, la que era de lino torcido y que tenía los ángeles tejidos, entre tejidos en esa capa, en esa cubierta. Representa al Salvador exaltado y soberano. Los mismos colores que se usaban allí, el azul, el púrpura, el escarlata, eran colores de realeza. La púrpura no era un color que era fácil de obtener. Por lo tanto, solamente las personas de mucho dinero y las personas que estaban en posiciones bien elevadas en el gobierno eran los únicos que podían usarlo. La púrpura venía de algunos moluscos, entonces tenía bastante trabajo para conseguirlos y bastante trabajo para después sacar esa tintura de esos moluscos. Por lo tanto, se usaba solamente para las personas que tenían una posición alta en la sociedad y que representaban cierta autoridad. El Salvador exaltado y soberano. Todavía no es exaltado y soberano delante de todo el mundo, pero el día llegará, esto todavía queda para el futuro, cuando nuestro Salvador Cristo no será ya más el Salvador humilde y sencillo, o el Salvador sacrificado e inmolado, o el Salvador todavía seguirá siendo puro y sin pecado, pero no expuesto al pecado, porque cuando Él se presente como exaltado y soberano, ya la presencia del pecado no volverá a estar alrededor nuestro ni tendremos que vivir entre esa presencia del pecado. ¿Cuándo sucederá esto? Bueno, veamos en nuestras Biblias cómo se representa. Vayamos a Filipenses 2, 9 al 11. Estos yo sé que hay algunas personas que se lo saben de memoria, pero no todas en nuestro grupo. Filipenses, capítulo 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Y dice, Por lo cual Dios también le ensalzó a los sumos, después de que habla cómo era igual a Dios, se despojó de todo, vino en forma de hombre, tomó sobre sí la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Después de eso, entonces, lo que sucede allí, sigue hablando de lo que va a venir como consecuencia de lo que él hizo en entregarse por nosotros. Y dice, Por lo cual Dios también lo ensalzó a los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, encontramos las palabras expresadas cuando Cristo venga como soberano exaltado. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 14 y luego el 19. Apocalipsis 19, 11 al 14. Dice, Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como la llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. El Salvador sacrificado e inmolado, ¿verdad? Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo. Como la primera, la capa más interna, ¿verdad? Lino finísimo. Para herir, perdón, el lino finísimo blanco y limpio. Luego vayamos al versículo 19. Y dice, 16, perdón, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Este es el Salvador exaltado y soberano. Nuevamente, cada una de las partes del santuario, cada uno de los muebles del santuario, cada color, cada material, cada objeto, todo, cada una de esas cosas representan y señalaban en ese tiempo hacia el futuro, al Salvador, al Mesías que iba a venir. ¿Por qué Dios dio esas instrucciones tan detalladas? Precisamente porque tenían que calar con el símbolo que llevaban, el símbolo del Mesías, el Salvador del mundo, el Salvador humilde y sencillo, sacrificado e inmolado, puro y sin pecado, y finalmente el Salvador exaltado y soberano. Pasemos entonces ahora a nuestra oración para cerrar. Les invito a que nos pongamos de rodillas. Amoroso Padre nuestro, te agradecemos porque de toda manera y a donde miremos y donde estudiemos y lo que aprendamos, todo Señor te representa a ti. Te has buscado las maneras de ayudarnos a entender, a comprender lo importante que lo que Cristo hizo, no solamente en la cruz, sino en su vida misma que vivió aquí entre nosotros, es tan importante para nuestra salvación y nuestra vida eterna. Señor, te pedimos que así como hemos estudiado esta noche las cubiertas del santuario, que de la misma manera nosotros nos entreguemos a ti y de manera que todo lo que hagamos, todo lo que las personas vean en nosotros, todo lo que los demás escuchen de nosotros, hable solamente de Cristo, señale a Cristo, nos muestre el camino hacia Cristo, para que así podamos ser testigos fieles tuyos, donde quiera que vayamos. Te lo agradecemos en el nombre bendito de aquel que se entregó por nosotros, Cristo Jesús. Amén.